¿Puedo hacer un trato conmigo? Mi vida es un desastre. ¡No! Sí. ¡No, no! En vacaciones, descansamos de cualquier cosa. Menos de eso que está en nuestro ADN. La acción. Desaparecidos. Sábado 10 de la noche por ADNFX. Los GOATS también juegan en el casino online. Todos los GOATS están en Codere. Conviértete en uno y vive una experiencia Codere. Arranca con Dodge este 2024 y estrena un Dodge Journey. Llévatelo desde 560 mil pesos, más mensualidades desde 5.990 pesos. ¡Dodge! Es hora de bailar. Domingos de enero, Cores FM. El cuerpo de una mujer, un trozo de tela y las puntadas justas para sujetarlo todo. París. Madrid. La prensa. Dior. Givenchy. Chanel. Todos crearon el misterio Valenciaga. Lo que quiero es coser. Marlene Dietrich. Grace Kelly. Ahora voy a vestirla a usted el día que se corona como reina de Bélgica. Por fin hay un rival para Valenciaga. ¿Es John Dior, el figurinista? ¿Crees que te está copiando? Algunas de nuestras mejores clientas se han pasado a Dior. Todas mis clientas tienen algo que no les gusta. Mi trabajo es que no se note. Alguien nos ha puesto en el punto de mira. Yo no voy a exponerme ahora. No quiero saber nada de la alta costura. No puedo con este mundo. Me da miedo lo que se diga de mí cuando yo no esté. Las mujeres de la generación de nuestros padres se preocupaban más por cómo se vestían y también por cómo se veían. ¿Sabes a qué me refiero? ¿Estás de acuerdo? Creo que tú te verías genial de vestido. Oye, ¿tienes efectivo? Sí, me lo recordaste. Claro. Las mujeres de antes eran más femeninas. Tú te verías mejor en vestido. Buscar algo distinto. ¿Has probado esto? Tendrás que probar una. No quiero que te vayas creyendo que soy un raro. Único. Me dio gusto conocerte. Igual. Especial. Y encontrarlo. Te drogué. Fresh este mes por ADNFX. De Disney y Pixar, Soul, Red. La competencia es dura, ¿verdad? Y Luca. ¡Ven más rápido! Ahora llegan al cine. Te enamoraste de ellas. La vida está aquí en la de posibilidades. Ahora revívelas por primera vez en la pantalla grande. Será fabuloso. Tal vez me gusta esta nueva yo. Encines por tiempo limitado. Tengo la piel de gallina, miren. Maya. Puedo ver todo lo que eres. Tú y yo somos iguales. Hay tanto dolor en ti. Tanta ira. Que no puedes contenerla. Entonces, ¿quién es el monstruo?